el sorteo de ganar 200 soles por realizar una recarga recuerden que es hasta el día 31 de diciembre o sea sábado 31 va real y se va a realizar ya el último sorteo se va a realizar el último sorteo así que gente ya sabe suerte para todos y no se olviden de recargar gente saludos nuestro amigo jose gasta también ahora es jose gufi saludos para jose de saludos saludos no todavía en el caso de nuestro amigo de iván o de renzo aún todavía no es realizado el sorteo aún no llegan todavía a lo que son las 20 recargas mínimas así que ya les falta poco así que atento iván todavía seguro de calor de esta semana que viene probablemente ya lleguen a completar ahora sí a ver a ver no 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 qué pasa ah ya 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 dice gufi que los saludos que no quiere que los saludos mejor habla tú todo el streaming hola cómo estás lo siento no me han mandado a jugar porque dice que no soy muy animado hoy día es la calor no es mi culpa la calor sí estoy con memoria de calor la calor sí es la no es el o el sí es el la el yo he escuchado que dicen la lo dicen la gente de provincia la calor bueno pues a ver este william el trujillo 6 puntos de venta con respecto a lo que es este sorteo sí hay sí hay sí hay sí puede estirar el arma machuca la g machuca la g machuca la g a ver ahora sí a ver a ver ahora sí no es la calor muchachos no es la no es la cal no es la calor por es que eso lo dice ya me voy a callar es que la gente de provincia eso es dicho ya pues sí pero no es ya me voy a callar ya déjanos nosotros no sé es como que digas la color es lo mismo es lo mismo es lo mismo hay gente hay gente también que dice la calor digo la la color también entonces si créeme que sí si he escuchado tipo digo después le dicen a ver a ver la 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 qué pasó dale click qué hiciste nada ay 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 no he hecho nada qué hiciste Eden Eden qué hiciste Eden no he hecho nada a ver a ver a ver a ver no he hecho nada ¿ve? ¿y cómo funciona? ahora sí a ver déjame entrar que voy a llorar llora 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 sorry después de llorar a ver avanza avanza recójala porque estás quedando sin arma avanza debes recogerla a ver a ver a ver denis de jugar de manera legal de jugar de manera legal esa es la idea jugar de manera legal ah ya me acordé yo mismo restringido yo mismo he restringido el tema de lo que es el me olvidé yo mismo he restringido el uso de la cámara a ver dice cállate 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 bueno eso por lo que me mandaron ya si cuando no vas a tener a ver ahora sí ¿por qué cortaron? no 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 dice gemme un saludo para Santa Rosa saludos para la gente de Santa Rosa Chiclayo saludos para esa gente linda de allá saludos para ellos a ver nos mató a ninguno no puedo creerlo sigue juega ya fue no hagas capricho no me hagas berrinche que estamos en vivo ahora sí no tú nunca haces berrinche ahora sí ya avanza por ahí avanza te dije que avanzar si te acabas avanza 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 si gana el equipo rojo termina la partida y estaría ganando nuestro Giovanni nuestro amigo Chequen Chequen y Giovanni estarían ganando la partida a ver ahora sí ganadores ¿quiénes son los ganadores Eden? Giovanni ¿qué? Giovanni y Chequen ganadores nuestro amigo Giovanni nuestro amigo Chequen gira la ruleta por ahora Giovanni y Chequen son los ganadores de la partida a ver ahora sí te maté de ti dos veces dos veces dos veces cupón amarillo es cupón no sí cupón cupón para nuestro amigo Giovanni nuestro amigo Chequen cupón para ellos dos Governor no 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 Gracias por ver el video.